La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, la ACT, pone en marcha una de sus campañas de más éxito, el sorteo de los 6.000 euros en compras entre sus clientes, que este año alcanza su decimocuarta edición. Los asociados que participan, un total de 78 establecimientos, han hecho un esfuerzo especial por mantener esta campaña y no reducir el premio, el más alto de este tipo que se entrega en Aragón. Un año más, y ya son 14, la Asociación de Comerciantes, Servicios e Industria de Tarazona inicia una campaña muy arraigada en nuestra asociación, que es la campaña de los 6.000 euros. La verdad es que este año se ha hecho un esfuerzo muy especial porque esta campaña continuará y saliera adelante porque es un evento, un acto que todos nuestros asociados y también por supuesto, toda la ciudadanía y nuestros clientes esperan por ser una campaña muy arraigada dentro de los actos que la Asociación de Comerciantes a lo largo del año va preparando. Decía que son 14 años ya con esta campaña y es un poco el pistoletazo de salida para las Navidades en la ciudad. Son casi 80 establecimientos que participan un año más y por supuesto, desde la Asociación de Comerciantes, agradecer de forma muy especial la participación de todos estos asociados en la campaña porque gracias a ellos puede seguir adelante puesto que la campaña se autofinancia por completo y de esta forma pues sí que nos podemos permitir el continuar con esta acción ya que como ya hemos dicho en otras ocasiones no estamos atravesando el mejor momento económico y el esfuerzo una vez más de nuestros comerciantes ha permitido que esta campaña pueda continuar. Las tiendas que participan en la campaña empezarán a repartir boletos entre sus clientes a partir del viernes 7 de octubre. La campaña empieza el viernes día 7 de octubre. A fecha de hoy ya están en las tiendas repartidos todos los boletos. Los comerciantes saben el día que tienen que empezar y son 78 los establecimientos que participan en esta ocasión. Más o menos son siempre los mismos. Durante los 14 años que lleva ejecutándose esta campaña pues muchos de los asociados llevan 14 ediciones desde el primer día y hasta que se continúe haciendo. Otros pues se van sumando y bueno pues hay de todo. Las fechas ya están todas cerradas. El sábado 19 de noviembre habrá que estar muy atento a la Lotería Nacional. Todos los boletos tienen que estar repartidos a fecha 18 de noviembre. El día del sorteo es el 19 de noviembre y a partir de ese día esperamos que los ganadores, bueno, que salgan ya rápidamente porque así tendrán el tiempo suficiente para planificar sus compras. El día de las compras en la limusina, como siempre, será el día 17 de diciembre y ese día para la Asociación de Comercio, para Tarazona y para todos los asociados supone una fiesta. Es el día que siempre decimos que se inaugura la Navidad en Tarazona. Hay unos plazos para que aparezcan los premiados y en caso de que esto no ocurra, las bases contemplan varias opciones. Hasta el día 29 de noviembre a las 12 de la noche tenemos de tiempo para conocer la identidad de las personas ganadoras. Si llegado ese momento aparece el primero y el segundo premio, estupendamente. Ya podemos empezar a planificar las compras. Si aparece el segundo pero no aparece el primero, el segundo cobraría el primer premio y el segundo quedaría desierto. Si aparece el primero y el segundo no, igual, el primero cobraría el primero y el segundo quedaría desierto. Si ocurre que a fecha 29 de noviembre no tenemos ganador del primero ni del segundo, lo que haríamos para saber cuáles serían los ganadores sería sumar mil unidades al número ganador. Entonces luego se haría de la misma manera. Si aparece el primero, cobraría el primero y si aparece el segundo, cobraría el segundo y si no, pues el segundo cobraría el primero y el segundo quedaría desierto. Pero esperamos no tener que llegar a aplicar esta cláusula, que además la incluimos en las bases hace unos años y que el ganador del primer premio salga inmediatamente porque además es un sorteo que el público lo conoce y que el día 19 de noviembre todo el mundo está mirando la pantalla de la televisión y mirando ahora ya las redes y demás para saber cuál es el número y luego comprobar entre todos los boletos que llevamos. Es muy importante mirar los boletos y si en el primer momento no se tiene el premio, de momento no tirarlos. Ya diremos nosotros cuando han aparecido las personas ganadoras y cuando se pueden tirar los boletos y bueno, pues guardar la ilusión para el año que viene. Porque si continuamos haciéndolo, pues esto es una ilusión por lo menos mientras tenemos los boletos en la mano, soñar con que podemos disponer de 6.000 euros para hacer realidad muchos sueños. El ganador gastará los 6.000 euros en compras en un mínimo de 31 establecimientos y el sábado 17 de diciembre recogerá sus adquisiciones en limusina.